En tu mirar navego yo con el viento En tu mirar me veo en el camino yo Quisiera ser un flaco perdido Para olvidar un mundo sin destino Quisiera ser la luz de tu camino Quisiera ser la luna y la estrella Y ya llegar a la sombra de tus pasos Y ya llegar a un amor con ella Ama baby, ama baby, ama baby, ama baby Ama baby, ama baby, ama baby En tu mirar navego yo con el viento En tu mirar me veo en el camino yo Quisiera ser un flaco perdido Para olvidar un mundo sin destino Quisiera ser la luz de tu camino Quisiera ser la luna y la estrella Y ya llegar a la sombra de tus pasos Y ya llegar a un amor con ella Amabay, 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 amabay Amabay, amabay, amabay Amabay